1. Minimalismo es una corriente artística que solo utiliza elementos mínimos y básicos. Por extensión, en el lenguaje cotidiano se asocia el minimalismo a todo aquello que ha sido reducido a lo esencial, y que no presenta ningún elemento sobrante o accesorio. 2. El filósofo inglés Richard Wolkheim es señalado como el responsable de acuñar el concepto de minimalismo, en referencias a las obras del norteamericano Ad Reinhardt y el francés Marcel Duchamp. 3. Los expertos sostienen que, como tendencia artística, el minimalismo surgió en la década de 1960, a partir de una economía de medios, el uso de la abstracción, el purismo funcional y estructural, la austeridad y la síntesis. 4. El término también se aplica a los grupos o individuos que practican el ascetismo y que reducen sus pertenencias físicas y necesidades al mínimo. 5. El minimalismo como estilo de vida no es renunciar a lo que más te gusta. Practicar el minimalismo no es renunciar a tu casa, a tu instrumento musical favorito, a tu familia o a tu ciudad. No es un estilo de vida que solo puedan lograr quienes tienen ingresos para solventar una vida, por ejemplo, en medio de la naturaleza. El minimalismo simplemente te permite tomar decisiones de manera más consciente, más deliberada sobre qué es y no fundamental en nuestra vida diaria. 6. La sugerencia de los minimalistas es concreta. Vive una vida basada en objetivos y no en cosas. 7. La sugerencia de los pequeños.